me parece que el propósito de canales abiertos siempre ha sido facilitar la conversación entre artistas de dejar artistas no solamente comunicarse uno al otro pero también dejarles reflexionar sobre sus procesos de creación porque creación debe ser el centro no es la reflexión crítica no es necesariamente la reflexión académica es realmente poner artistas en contacto con artistas porque eso es lo más difícil que hay en el caribe hacer gente de trinidad llegar aquí grupos dramaturgos actores diseñadores comunicar con los mismos aquí en cuba de puerto rico a cuba de recubre comunicar a cubana aquí a cuba para que tenemos artistas comunicando con artistas eso me parece que ha sido siempre que la cosa que era para facilidad the principal the principal purpose of open channels it seems to me is and has to continue being putting artists in contact with artists making sure that they the theater artists of puerto rico the american republic cuba haiti jamaica trinidad barberos can in fact speak to one another if they're not in the conversation if they're not in conversation and if they're not talking about their procesos de creación si esos artistas no están en la conversación y si no están hablando de sus procesos de creación pues entonces yo creo que no tenemos canales abiertos tenemos una conferencia sobre el teatro caribeño y eso es una cosa diferente yo creo que tenemos que regresar a esa noción artistas a artistas generar un sistema en que podemos poner artistas en contacto con artistas este año hace falta una cosa que hemos tenido en los últimos dos años que era esencial en eso y eso eran los videos de las obras de los artistas ok so i'm going to try a little bit of going back and capturing that in english ok so the we have we have we have we have to do that and we have to perhaps go back and concentrate then on the videos by artists being sent so that artists can see the work of other artists and comment on it so it's solamente todo que tengo que hacer pero que yo quiero ver más contacto artista artista intercultural seguramente y si podríamos lograr el sistema de tener algo de traducción simultánea data pero eso una sofisticación yo creo que que no tenemos que la tecnología ni los fondos para empezar a a considerar todavía pero que dentro de la noción de trabajar que aquí necesitamos eso we have to put artists in contact with artists